Y cuando te echo de menos en el atardecer Pienso que a ti bonito también te hago falta Y quieres estar conmigo hasta el amanecer Pero me cubre el silencio Respiro un momento Mi cuerpo es mi templo Te encontré en casa Ahora ya sé que no importa la distancia Y me encanta lo de ti Yo al fin lo puedo sentir Y me deja ser mujer Solo contigo en Casa Blanca Se para el mundo cuando me tocas así Y cuando te acercas a mí Ya sé lo que es vivir Hace tiempo me vendí Solo contigo en Casa Blanca ¡Suscríbete! 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 Te encontré en Casa Blanca Ahora ya sé que no importa La artista desea amar Y me encanta algo de ti Por fin lo puedo sentir Y me deja ser más bien Solo contigo en Casa Blanca Se para el mundo cuando me tocas así Y cuando te acercas a mí Ya sé lo que es mi vida Hace tiempo me rendí Y yo sin ti No pudiera ser feliz Sin ti ya no quiero vivir Sin ti Te encontré en Casa Blanca Ahora ya sé que no importa La artista desea amar Y me encanta algo de ti Por fin lo puedo sentir Y me deja ser más bien Solo contigo en Casa Blanca Se para el mundo cuando me tocas así Cuando te acercas a mí Ya sé lo que es mi vida Hace tiempo me rendí Solo contigo en Casa Blanca Se para el mundo cuando me tocas así Y cuando te acercas a mí Ya sé lo que es mi vida Hace tiempo me rendí Y yo conozco en Casa Blanca Y yo conozco en Casa Blanca Te encontré en Casa Blanca Te encontré en Casa Blanca Y yo conozco en Casa Blanca Y yo conozco en Casa Blanca Gracias.